El acuerdo interministerial número 257 emitido por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables el 1 de abril de 2011, en el que se declara de utilidad pública las estaciones de servicio que se encuentran a 40 kilómetros de la línea de frontera, aparca 8 gasolineras de Loja y 2 de Zamora, decisión adoptada según se indica para evitar el contrabando de combustible. Es mejorar el sistema de distribución en los cantones fronterizos. Ustedes conocen que realmente es difícil la situación por el tema de combustible, por el tema de contrabando. A decir de Ulises Silva, presidente de la Cámara de Distribuidores de Combustible, esta medida es arbitraria, ya que sus representados nada tienen que ver con el contrabando. Dirigidas directamente a ese grupo de personas que yo creo que deben estar plenamente identificados, más no al distribuidor. Afirma también que de este acuerdo se deriva la resolución número 133 del 24 de mayo de este año, emitida por Petroecuador, con el que se perjudicaría a 17 estaciones de servicio que no constan en la declaratoria pública. La resolución de Petroecuador indica el cierre o la extinción del código de facturación, lo que implica que ciertas 17 estaciones concretamente no estarían o no podrían facturar combustible. Declaración que es desmentida por el principal de la Agencia Regional de Hidrocarburos. Las estaciones de servicio que no han sido consideradas dentro de este proyecto 5 estrellas que se llama, pues seguirán operando. Señala también que Petroecuador cumplirá con los parámetros legales que conlleva este proceso. En Loja, Joan Ordóñez, Ecuador TV, su televisión pública.